¿Por qué Luna 14 ha estado inactiva últimamente? Bueno, digamos que cuando había terminado algo, regresó otro que tenía que trabajar desde el principio también. Y eso significa mucho trabajo. Acostumbrarme me va a tomar mucho tiempo. Pero de que voy a seguir subiendo videos, claro que sí. No muy frecuente, tal vez tarde dos semanas, no lo sé. Pero pues uno también tiene que... A veces salgo... Hago vida, pues. Tengo mucha vida social. Entonces, vamos a dejar esto así, ¿no? Voy a subir video cuando pueda. De que me pueden seguir comentando, preguntar. Y acá está súper bien. Yo siempre voy a estar activa. Lo que no voy a estar activa es subiendo videos. Les dejaré en la comunidad de este canal sobre que me pueden hacer preguntas y respuestas. Ya sea de mí o pueden preguntarle a mis personajes llamados Lidia y Cedric. Que es de mi cortometraje de La Chispa. Bueno, es todo por este momento. Aquí me despido. Nos vemos. Y tengan buen día. Cuídense mucho. Y cuídense su salud. Bye. Ay, amor, cayó. Lle, le, le, le. Lle, le, le. Lle, le. Lle, le, le, le. Lle, le, le, le. Lle, le, 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 le. ¡Gracias!